Aquí, según el gobierno regional, cuando las cifras están en el suelo, nos mandan a cuarentena. Esas cuarentenas van a perjudicar a aquel taxista que tiene que trabajar hasta la una de la mañana para llevar un pan a sus hijos. No estén mendigando ningún bono. Este último sábado, el alcalde distrital de Moches, César Arturo Fernández, junto a un grupo de propietarios de restaurantes, decidieron hacer público su desacuerdo con la cuarentena focalizada. El polémico alcalde no dudó en hacer un balconazo y dirigirse a las personas que se habían concentrado en la plaza de armas. Fue el mismo comisario de Moche quien conminó al burgomaestre a suspender la manifestación. ¿Cómo está, señor Meléndez? Buenos días. Le voy a pedir en este momento que suspenda, porque hay gente que se está amontonando y usted no está jureando la medida del gobierno. Por favor. Vamos a suspender, señor Meléndez. Voy a despedirme de mi pueblo por la libertad. Y así como han venido los policías, no tenemos que enfrentarnos a los policías, porque ellos también tienen familias. Ellos son del pueblo también. Y yo, en este momento, acatando la ley, me despido, pero decirle al policía que somos hermanos. No tenemos que enfrentarnos, porque tenemos otras cosas más importantes que resolver, que es la libertad del pueblo peruano. Muchas gracias. Se cuenta la fiscalía y se va a hacer una investigación. ¿Y se le va a imponer una multa también? De acuerdo a las normas. ¿Por qué? Vamos a revisar la normatividad. En este momento no. A pesar de que él no ha puesto resistencia y decidió retirarse. Vamos a revisar, como le digo, la normatividad. En estos momentos tengo que hacer que se cumpla la ley. En tanto, los dueños de los restaurantes también mostraron su rechazo a la medida, señalando que con ellos seguirán perdiendo económicamente. Estoy enfermando porque, ¿sabe qué? Ya no sé qué hacer. Les soy sincero, mire, no sé qué hacer. Soy cocinero, he hecho empresa, he hecho negocios, pero ahora no hay qué hacer. O sea, ¿y usted dónde invierte? Dígame usted. Claro, gracias. Nosotros hemos hecho un protocolo, hemos hecho dos tipos de protocolos, hemos estado con todo. De 60 mesas, trabajo con 10 mesas. Tratamos de dar empleo, trabajo a las personas más necesitadas, con beneficio, con todo lo que nos pide protocolo. Y ahora, ¿ese dinero de dónde va a salir? La policía luego intervino al director de eventos gastronómicos de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines Ahora, junto a otras personas, por estar reunidos sin guardar el distanciamiento establecido. ¿Por qué me ponen la bobelega? Si estoy comiendo. Señora, se pule, se pule, se pule. ¿Por qué no ponen la bobelega? Estamos conversando. ¿Qué ha pasado? Señor, que se identifique, se niega a identificarse. No me niego. Ya, hasta ahorita, va cinco minutos, se acerca. ¿La multa de cuánto es? El monto llega de 78 soles a 400 soles, ¿correcto? En la Plaza de Armas de Moche, la policía acordonó a la municipalidad a fin de evitar más conglomeración de personas.